Se resogaron las primeras diligencias con efectividad, se recogió la evidencia balística y por supuesto pues están practicando en el caso de la persona que pide la vida, lamentablemente, pues los estudios de necropsia y bueno, no tenemos todavía ni de manera preliminar de dónde pudo haber venido este atentado no nos es ajeno que uno de ellos aparentemente había tenido un altercado con un empresario quiero aclarar que ahí no tenemos ningún dato que tenga alguna relación con esto no hay ninguna línea de investigación en ese sentido entonces precisamente con este evento no he llegado todavía a la oficina entonces no he recibido el parte correspondiente de manera personal con mi coordinador de la policía solamente la información telefónica entonces más adelantito pues ya les vamos a poder compartir más al respecto